Muchas gracias Gobernador, gracias Ministro, Ministra, Vicegobernadora, Secretario. Bueno, soy el Senador del Departamento Rosario, el más densamente poblado de la provincia y el que tiene quizás los bolsones más grandes de pobreza, de sectores complicados como gran parte de los barrios periféricos de Rosario y de Villa Borrador Galvez, algún sector de Pérez, y más allá de las obras de rutas, creo que la obra de cloaca y de agua potable debería ser una de las prioridades para esto de que cuando hablamos de inclusión, hablamos de justicia social y creo que a esta altura del siglo XXI que la mayor parte de los habitantes tengan agua potable y cloacas, sería lo más deseado para todos. Después en las cuestiones que tienen que ver con rutas, por supuesto que adhiero a lo que han dicho otros dirigentes en torno a la ruta 33 y la autovía, que también comprende parte del departamento, y agrego la A012, es una ruta no solamente que tiene que ver con la producción, sino que hoy atraviesa poblaciones y cruces muy complicados como en la ruta 18, que lo estuvimos viendo también con Silvina y con sus secretarios porque es un llamado del cruce de la muerte debido a los accidentes que tiene. Bueno, allí se planificó, creo que en algún momento debe haber por allí por Nación un proyecto de autovía de la A012, el puente sobre la autopista Rosario-Buenos Aires que es para llevar a los estudiantes de ingeniería y decirles todo lo que no hay que hacer para la construcción de un puente, está hecho en ese puente sobre la autopista. Y creo que lo mencionó el gobernador, tal vez lo han hablado también esta mañana, que es la ruta 21, la vieja ruta a Buenos Aires, que va desde Rosario hasta, bueno, que incluye todos los puertos hasta Villa Constitución. Los accesos son realmente complicados y esas son obras que realmente haciendo accesos de autopista directamente a los puertos simplificaría mucho la vida de los habitantes de ese sector. Así que esas son las obras más importantes, no quiero abundar más en detalles, pero como las obras más importantes del departamento de Rosario.